Hola amigos, hola gente linda, ¿cómo les va? Bueno, vamos a una nueva misión de este canal para estudiar matemática, física y química con amigos y con Ricardo con una ecuación trigonométrica A ver, tenemos cero y coseno, y acá nos dan el dominio, es decir, x va de cero a pi Fíjense que sea x, porque en algunos ejercicios te parece x acá y alfa acá, nada que ver con nada Pongámonos de acuerdo, esta x es la que está acá y acá Bien, a ver, estrategia, no puedo trabajar con seno y coseno, muchachos O trabajamos todo con seno o todo con coseno Para eso nos puede venir muy bien la relación que hay entre el seno y el coseno que es bien conocida, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es 1 De aquí fíjense que nos podemos deshacer del seno, porque seno cuadrado ¿Quién es? 1 restado coseno cuadrado Bien, a ver, quiere decir que aquí en lugar de seno cuadrado vamos a poner 1 menos coseno al cuadrado de x más 2 coseno de x Y vamos a pasar el 1 sumando al otro miembro, así nos molesta Bueno, en este miembro tenemos el 1 sumando, acá también tenemos el 1 sumando Los podemos cancelar, nadie me prohíbe que cancele, de hecho se lo paso restando a cada cero Cancelamos 1 con 1 y bien, y nos quedaron los dos cosenos Bueno, ¿qué hacemos ahí? Consejo de hermano, tenés coseno y coseno, uno al cuadrado, el otro, si no lo sumaríamos, si uno no estuviera al cuadrado Sacás factor común coseno, fíjate, si yo saco factor común coseno ¿Qué me queda? Acá en nuestro primer término me queda menos coseno de x, ¿verdad? Y en el segundo miembro me queda más 2 ¿Y todo esto igual a cuánto? Igual a cero, porque el 1 se canceló Bien, ¿qué tenemos? ¿Por qué saqué factor común? Porque lo convertí en una multiplicación ¿Y sabés qué tiene de bueno? Cuando una multiplicación da cero, esto es muy simple O el primer factor es cero, o el otro factor es cero Digo, uno de los dos tiene que ser cero O sea, acá hay dos opciones posibles Que el coseno valga cero Esa es la primera opción O que menos coseno de x más 2 sea igual a cero Bien, partamos de la primera premisa ¿Cuándo el coseno vale cero? Bueno, a ver Acá tenés, o conocés la gráfica del coseno Si conocés la gráfica del coseno vendría bárbaro Ahí estamos Ahí tenemos la gráfica del coseno Acá el coseno toma el valor máximo de 1 Acá tenés pi sobre 2, donde el coseno vale cero Acá tenés pi Acá Ve, fíjate que tenés pi sobre 2 y pi sobre 2 A pi le sumamos pi sobre 2 nos da 3 medios pi Ahí el coseno vuelve a valer cero Y acá 2 pi, donde el coseno vuelve a valer 1 Bien, ¿dónde el coseno vale cero? En pi sobre 2 y en 3 medios de pi Ahí el coseno vale cero Quiere decir que de aquí sacamos x como el arco coseno de cero ¿Verdad? Esa es la operación matemática que me permite, conociendo el coseno, calcular el ángulo Bien, y de aquí sacamos dos soluciones Una es cuando x vale pi sobre 2 Primera solución Y la otra es cuando x vale 3 medios pi Bueno, ahí tenés que estar atento Porque fíjate que el coseno vale cero En pi sobre 2 y en 3 medios pi Pero fíjate que en el dominio te dicen Pará, llegamos hasta pi No me metas a 3 medios pi Con lo cual, esta solución carece de validez Y me quedo solamente con pi sobre 2 Bien, vamos a esta solución A ver, paso el coseno sumando Y me queda, ¿saben qué? Como yo siempre digo El símbolo internacional del alfajorro de pollo Lo que acabo de escribir no existe El coseno no puede ser Ni más grande que 1 Ni más chico que menos 1 O sea, el coseno va de menos 1 a 1 O sea, coseno igual a 2 Imposible Esto no existe Es una locura total Con lo cual, de aquí De esta ecuación La solución que arrojamos Es la solución vacía Porque no hay ninguna solución Bien, entonces La única solución que arrojamos Es la de pi sobre 2 Es la única válida Y que cumple con nuestra ecuación Bueno, espero que haya quedado claro Si no, me haces llegar tus dudas Y tus comentarios A través de la página de Facebook MFQ Ricardo Y ahí me vas a encontrar Y me vas a consultar lo que quieras Nos vemos en la próxima